hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos en el fifa 18 para playstation 4 pero hoy vamos a jugar en la versión de mundial en el dlc de mundial que para mí ha sido gratuito porque como tenía el sustituir automáticamente al jugador no disponible y guardar el cambio vale lo dicho como yo tenía fifa 18 pues para mí ha sido gratuito vamos a ver que nos toca nos toca contra ri irán ajuste del juego me lo quiero poner a 5 minutos y quiero jugar en clase mundial clase mundial velocidad normal sustitución es rápida vale y le damos a jugar partido como veis han introducido un montón de caras nuevas lo cual hace bastante atractivo este juego ya que si no te ha costado nada pues podrían haber mejorado un poquito la jugabilidad ya que tiene el mismo modo de juego que su predecesor el fifa 18 pero nada las opciones siguen siendo las mismas así que nada bueno pues con que te dé para jugar y simular un par de veces el mundial pues ya enseguida a mediados de agosto creo la tercera semana de agosto pues ya tendrá ser fifa 19 con lo cual tampoco estamos que es un dlc que te tenga por qué duran mucho sufrir lo suyo contra españa en el último partido no consiguieron pasar bueno necesitamos pasar ganar vamos muy interesante y creo que sacaron sensaciones muy positivas si las aprovechan hoy pueden ganar el seleccionador dirán ha tirado de estos 11 futbolistas para su compromiso de hoy y aquí vemos la formación de ese equipo con un 451 que tienes que decirme gonzález hay un par de matices para no porque en esta ocasión tenemos a dos medias puntas jugando en la zona de tres cuartos justo por detrás del delantero el centro de gea seguro de vida escuchen desde todos los rincones de españa como la gente corea la alineación de los nuestros desde sus casas bueno ha habido alguna modificación no te pienses que es la alineación que va a sacar lupetegui porque en el partido de ir que jugué contra portugal me cruzaron a busquets por un penalti que hice y nada ha tenido que sacar a otro central bueno desde muy lejos lo hemos intentado eso no lleva a ningún lado hay que recuperar hay que recuperar vaya cambio de juego bien vamos no llega no llega hay isco bien 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 al toque tiki taka tiki taka el tiki taka muy bien alba ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear con de acuerdo del famoso pulpo por dios un poco recogido resulta que lo nombraron hijo predilecto de un pueblo gallego llamado carvaliño tócate las los pulpos paco tócate los pulpos paco porque aquel pol estará hecho a feira si el pulpo pol estará ya vamos estará ya bien bien fritito andrés iniesta de mi vida el último mundial de iniesta chicos tiene que jugar todos los partidos y todos los minutos tomala tú que yo no la quiero corta el paso y puedo ver contraataque venga tienes campo que bien que margen bien la pelota ha rebotado en la defensa y la mano si pues ha rebotado venga iniesta me habían dejado fuera de juego no se la ha podido pasar y cuando joder cuando se la iba a pasar hay falta carvajal carvajal de ese alcentral que tenía que sacar por por pique bien falta bien a las inmediaciones de la portería contraria pisco diego ay tiran el balón arriba porque no saben cómo quitársela bien iniesta los españoles arrancan como un tiro a la portería contraria uff no consiguen encadenar tres pases seguidos y ahora iniesta iniesta de mi vida el balón ha quedado suelto vamos a ver quién se hace con él que llega solo bien dejea a veces estrella en el portero madura la vela la pelota lo que yo te diga el facto va ya le va a terminar la primera parte un minuto un minuto no podía dar menos tiempo ahí puede haber una oportunidad le pega uff chicos va a hacer cambios porque en la primera parte vamos a ver los tiros a portería que he hecho tiros tiros aporta cero vale costa formaciones formaciones vale iniesta está mayor no ha hecho nada y ya está ahí cansadito arranca la segunda parte de este encuentro entre selecciones vamos que no vamos paco el mundial tiene algo especial mano lo seguro que nos esperan 45 minutos cargados de emoción jordi alba parece que la roja está enfriado hacia la zona de peligro wow bien que gran visión de juego uff se hace con el balón en el área eso es córner vale pelota golpeada en uno de los hombres que defendían córner bien sacado por Nacho joder que paradón el partero mete los puños como si fuera un boseador háblame del mago háblame de silva como lo has visto en los primeros 45 minutos de momento ha aportado muy poquito si piensas jugar igual en la segunda parte lo mejor que puede hacer el entrenador es cambiar coque puede haber peligro en esa jugada la entrada es buena joder chaval justo justo cuando iba a tirar pfff el equipo de Lopetegui tiene el esférico vaya jugada podría ser peligrosa entra el ataque desde el lateral pfff suerte están todos defendiendo no me dejan me voy a poner a atacar ya con todo siga avanzando vaya jugada individual que se está marcando el colega venga otro empate no puede ser tío a ver vamos a poner aquí formaciones y voy a poner un 3 vale 3, 5, 2 vale vamos a dar aquí y esta es que no lo quiero quitar voy a quitar a husket vale y vamos a sacar al saúl un contratiempo para el meta vale no alba se equivoca en la salida de pelota si vaya 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 fallo la ocasión está ahí falta eso ha sido falta y la posición es buena venga vamos con el cambio Ruiz correcto Manolo si cada vez lo ves más fácil esto el árbitro indica el cambio y es Sergio Busquets y la batonada no duda ahí le salieron los cálculos y llevado por encima del marco buen disparo de tiro libre se le ha ido por cuestión de centímetros acercándose con el balón aj que larga vale vale el público está contento con la actuación del equipo y mira mira Paco como empuja normal Manolo queda pocos minutos y ven que con un poco más de fuerza se pueden llevar el partido que bien se anticipa Sergio Ramos y protege bien el valor joder siempre cuando voy a tirar joder macho en cuanto el árbitro lo permita cuando el nombre de refresco así es así es este futbolista le dará un poquito de oxígeno al equipo correcto Antonio Ruiz al lado siempre de la noticia la recupera en el área guau entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión la juego no vaya cagadón vaya cagadón joder que el suerte están teniendo tío gol primer chicharro del partido cuando parecía que esto iba a acabar cero a cero vaya momento para que te marque y con poquito tiempo de reacción poquito a poquito señor si pueden levantar esto ha dicho aquí estoy yo y veremos como termina otro otro cagada otra cagada en defensa joder ocho minutos le quedan los jugadores para cambiar el resultado del electrónico recupera la pelota la jugada ha sido muy corta entramos en los cinco últimos minutos con la emoción por todo lo alto pisco podría haber una buena ocasión pisco saúl interesante jugador solitario puede ser peligrosa joder me juego lo que quieran a que va a montar la contra bien pincisca el jugo no joder ya estamos hemos perdido chicos hemos perdido no nos vamos a pasar de la ronda de clasificación me da a mi toma patadón encima pues te jodes ese libro directo puede ser una de las últimas ocasiones amarilla recibe la amarilla atención que su posición empieza a ser peligrosa vamos a buf cuento vas a añadir ya cuatro minutos se aprovechan este saque de esquina madre mía chicos madre mía madre mía joder que suerte ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él por nada no ha podido ser nos vamos a ir a casita nos vamos a ir a casita vamos a ver como vamos en en la ronda por equipos que vamos a ir fatal vamos a dar aquí a continuar madre mía madre mía los últimos bueno chicos lo vamos a dejar por aquí vamos a ver si me han quitado alguna sanción y puedo hacer algún cambio en la alineación nos vemos en la próxima un saludo hasta